¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, qué gusto verles. Bueno, pues, Chihuahua, las cosas no dejan de ponerse más complicadas en Israel. Ahora mismo está lanzando un ataque sobre Gaza, una serie de situaciones que han llevado a que estos conflictos se estén escalando cada vez más. La situación está muy complicada. Aquí otra de las imágenes que están circulando ahora mismo vía Twitter, donde se ve este lanzamiento de misiles hacia la zona de Gaza. Recientemente habían entrado los militares por una serie de personas sospechosas que los acusaban de terrorismo. Hubo ahí a varios que eliminaron, varios heridos también y ahora pues están viendo estas explosiones. También por otro lado hay una serie de caída de granizo. En esta ocasión se reporta en Missouri grabado por Jordan Hall, WX, que muestra esta imagen en Twitter. También el día de hoy se da pues el fin del famoso plan B que intentaron meter pues en base al Congreso en México, pero de leyes que ni siquiera habían leído los congresistas. Un tema alucinante, entre otras cosas que estuvieron deteniendo ahí los misma Suprema Corte. Excelente, la verdad, en la forma que se comportaron y bueno, pues que hay división de poderes claramente en el país, ¿no? Otra imagen que circula el día de hoy que llama la atención es este mensaje. Marcela, me dejaste por él. Mínimo deja de robarme el Game Pass. Así que si Marcela está viendo el canal, ya lo dejaste, pues ya no se tiene derecho sobre el Game Pass, ni la clave de Netflix, ni nada de esas cosas. Así que pues bueno, bueno pues y por otro lado, pues se ve esta imagen que se ve súper impactante, ¿no? Parece una especie de rayo de luz. Entonces, esto es uno de los lanzamientos de un Skinder de los rusos hacia Ucrania desde, ¿no es? Desde Belgorod, Belgorod, esta zona tan atacada, pues no han dicho los ucranianos que por ellos, ¿no? Pero han sido varias desatacadas. Pero es de los pocos lugares de territorio ruso que han sido tocados, digamos, aparentemente por fuerzas ucranianas, ¿no? Exactamente, y en este momento están haciendo estos lanzamientos de los famosos Iskander. Los Iskander, bueno, y aquí estamos viendo imágenes de Ucrania, donde están intentando llegar hacia zonas, a ciudades ucranianas. Están intentando lanzar estos misiles Shahed de Irán, ¿no? Que pues los manejan los rusos, los disparan los rusos y bueno, pues ahí está el sistema de defensa funcionando, ¿no? De hecho, en un punto, vamos a ver en el video, donde el sistema de defensa logra derribar uno de estos drones. Se sabe que, pues, como ya prácticamente ya es 9 de mayo y es cuando viene todo este festejo que hacen los rusos, quieren hacer sentir como que están ganando, quieren hacer sentir a el pueblo ruso como que van bien los objetivos, ¿no? Y pues por eso han estado como redoblando el esfuerzo. Ahí está el momento en que destruyen uno de estos drones Shahed 136 de los rusos, insisto, construido por los iraníes. Pero vamos a la información, a una de las titulares del día de hoy, que es la alerta o la puesta en alerta máxima de los cazas de la OTAN. Vamos a eso. El día de ayer les comentábamos este incidente que ocurrió el viernes en la tarde entre un avión polaco y un ruso que se acercó tres veces, hizo tres acercamientos hacia el avión con una separación muy mínima de cinco metros y, de hecho, a tal punto que el avión polaco perdió el control. Estuvo a punto de haber un accidente mayor que le hubiera costado varias vidas y por esta razón la OTAN ha puesto en alerta a su fuerza aérea en respuesta a este peligroso comportamiento que ya lo hemos visto muchas veces desde antes. De hecho, según los registros que tienen los mismos de la OTAN, desde antes del inicio de la guerra de Ucrania, ya se empezaban a ver estos comportamientos agresivos por parte de los pilotos rusos, pero obviamente desde que inició la guerra con Ucrania, pues han empeorado. Bueno, hay varios asuntos entonces interesantes. Los aviones españoles han sido puestos en alerta, alerta máxima. Estos estaban asignados a la misión mejorada de la vigilancia aérea de la OTAN en Rumanía. Desde pues ya 2014, la OTAN ha estado destinando recursos, dinerito adicional a toda esa región porque temen que Rusia quiera invadir algunas otras zonas que pertenecen a o que son parte de la alianza. El avión combate ruso SU-35 fue el que tuvo este encontronazo, este incidente con el L-410, ¿verdad? El L-410, pero no, vamos, alcanza a aterrizar apenas, ¿no? Dicen que fue un tema súper riesgoso y ahorita pues ya si están poniendo una alerta máxima, empezará este tema a preocupar ya ahora sí a un conflicto mayor, ¿no? Porque sí se están viendo movimientos que o son de verdad, este, pues de personas que no tienen, pues mucho cuidado, ¿no? Que son así como que tienen a lo mejor la orden de estar, pues este, hostigando, no sé cuál sea la palabra. O ya de a tiro, pues estas son las primeras señales de que viene algo más, ¿no? Cuando pasa que se acercan a ciertas zonas de frontera con otro país, suele ser también para ver las reacciones de otros países y ver qué tanto poder tienen de activarse, etcétera, etcétera. De respuesta. De respuesta, pero ahorita, pues ya esto ya no es una prueba, o sea, ya lo han hecho una, otra, otra, otra vez y esta escalada ya es muy agresiva. Entonces, no dudaría que al rato, pues empiecen a hacer alguna reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU o algo así, porque esto ya está, pues este, digamos, llegando a niveles que no habíamos visto, ¿no? Exactamente. Hay que recordar que este año además pasaba todavía por una zona que es considerada de aguas internacionales, espacio aéreo internacional, perdón. Y el portavoz del gobierno polaco, Priori Müller, declaró en el canal Polson News que lo que había ocurrido ya es una provocación planificada por parte de Rusia. Dice, el incidente fue reportado en su primer momento por autoridades de Rumanías que denunciaron el comportamiento agresivo de este avión ruso. Este también se dice que, pues bueno, estas, las actuciones, dos aviones de combate del Ejército de Aire de Rumanía y dos del Ejército de Aire Español han sido destinados a realizar tareas de vigilancia aérea, se desplazaron a la zona y pues bueno, ahí han estado. Y pues bueno, esto, sobre todo lo que es el Mar Negro, el Mar Báltico, son zonas donde constantemente se viven esto. Estos enfrentamientos, ¿no? Por así decirlo. ¿Estamos en vivo? Sí. ¿No estamos en vivo? Sí, ¿verdad? Estamos ahí. Sí. Bueno, ¿algo más de este asunto, de este tema? Pues bueno, según la OTAN, por cierto, pues ya ha entregado, digo, punto y aparte, ya ha entregado el 98% de todo lo necesario a Ucrania. Cosa que ya había dicho hace cúmula de semana, dos semanas. Sí, ya había comentado, pero bueno, ahorita les digo un comentario que hace pues Zelensky, ¿no? No, pues de una vez, de una vez. Pues bueno, hace unos momentos se hizo una alerta aérea a todo el territorio de Ucrania porque se advierte el presidente de Ucrania que no tiene suficientes sistemas Patriot para cuidar lo que es el espacio aéreo. Entonces... Espera, espera, me daño. Es que está... Para que no suene tú. No suene mi mano, es que tengo la maña, está rompiendo la mesa. Pa, 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 todo. Y bueno, bueno, Ucrania ha declarado esta alerta aérea en todo el territorio porque Rusia ha desplegado aviones de combate MIG-31K que vienen armados con los famosos misiles Hinshaw que se supone que son hipersónicos. Pero según expertos, como vieron que se quedaron en el último, que lo tiraron con uno a patro, dicen que realmente no es hipersónico. No, no. Que es más bluff que otra cosa. Pero pues bueno, como el día de hoy... Por lo menos no ese. Por lo menos no ese. No ese. Se supone que eran 10 veces la versión del sonido o una cosa así. Pues lo tumban con unos Patriots. Me imagino que ahorita deben de estar muy nerviosos porque tendrán que demostrar que esos misiles funcionan, que esos misiles hipersónicos sirven y que no puedan ser detenidos. Y digo, si son detenidos con unos simples Patriots, por así decir, pues sí sería un tema muy delicado para los rusos. Sí, o sea, te doy a dudar que qué tanto de sus armas son tan poderosas como ellos han asegurado. La cuestión es que ahorita dicen que no hay suficientes sistemas Patriots para proteger todo el cielo ucraniano y ha pedido el portavoz del mando de la Fuerza Aérea, Yuri Ignat, que por favor la ciudadanía no ignore las alarmas e incluso cuando se sientan confiados ante los sistemas de defensa aérea que acabamos de ver. Han estado alargando mucho cierta ayuda, ¿no? Pero se supone que la prometida ya está ahí, ¿no? Hoy decía Polonia que ya mandaron varios 10 jets de los... Ah, sí. Ya mandaron 10 jets para... 40 iban a ser. ¿Van a ser 40 o ya serán 40 con eso? No sé, pero bueno, la cosa es que se supone que les van a mandar o ya les mandaron 40 aviones, misiles, jets. Vamos a otro tema. Queda más de Ucrania ya. Sí, bueno, en cuestión de los Iskandar que vimos ahorita en el inicio del programa, hace unos días los rusos han atacado el distrito de Pavlogra y han usado estos Iskandar. Entonces, son estos. Llevamos la imagen ahí. Que se lanzaron desde Belgorod. Entonces... Pero se lanzaron... ¿Y dónde han caído? Porque, pues, no he visto ningún reporte como que hayan impactado. Sí, reportes de que han explotado en el aire drones. Ajá. Pero no tengo reportes de dónde cayeron. No sé. O sea, vamos a esperar si algún ratito más tenemos más información al respecto. Y, bueno, pues, vamos a otro asunto importante. Bueno, vamos a lo que ha dicho China, ¿no? Que advierte que no descarta otros métodos para unificar a Taiwán. Según King Gan ha recordado que el régimen de Jinping considera a los taiwaneses parte de China y lo que más les molesta a ellos, lo que dicen es que es súper peligroso, tener agente independentista. O sea, no quieren independentistas, no descartan, dice, otros métodos para lograrla. No aclaran, o por lo menos a mí no me queda claro qué métodos, porque dicen que son... Lo dicen en plural, ¿no? Como que son varios los métodos que ellos podrían intentar trazar. Estamos hablando de métodos pacíficos. Estamos hablando de métodos de intercambio, de negocios. ¿De qué estamos hablando? Porque yo veo muy clara la mentalidad taiwanesa es independencia. La mentalidad de ellos es democracia, ¿verdad? Y una de las democracias, aparte, consideradas más avanzadas del mundo. Entonces, ¿cómo vas a pasar de eso a un régimen como el chino? De un solo partido, de un solo jefe. O sea, es inconcebible. Ya son varias generaciones naciendo con esa mentalidad. Aparte de una mentalidad muy, este, pues sí, aguerrida, de desarrollo tecnológico. O sea, no me imagino, por lo menos ahorita, que otros métodos se refieran. No sé si tú ves algo más ahí de... Bueno, realmente todo esto de los otros métodos es para echarle la bola a Estados Unidos, porque dice, los que apoyan la independencia de la ida son la mayor amenaza para la paz y la estabilidad del Estrecho de Taiwán, es tirarle mala vibra a Estados Unidos, lo que hace el Ministerio de Exteriores de Kuang Wang. Y afirma además que dado estas intentonas separatistas, Beijing podría haberse abocado a tomar otras medidas. No dice las medidas, pero básicamente dice que si Estados Unidos sigue apoyando a estos grupos separatistas, ¿no? Lo único que está haciendo es que está atacando la soberanía de China y le está pidiendo volverse a alinear a la idea de una sola China, incluyendo a Taiwán, ¿no? Que bueno, Estados Unidos oficialmente no reconoce a Taiwán como un país, sin embargo, pues le sigue vendiendo armamento militar, cosa que le molesta muchísimo a China. No, pues claro, ¿cómo no? Y acaban de anunciar que 500 millones de más para... Sí, 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 es que pues la verdad, o sea, depende de dónde te pares, puedes ver que cada uno tiene una razón, ¿no? Definitivamente Taiwán, pues sí, se ve, se ven ellos como un país, pero desde la perspectiva de China, si nosotros nos pusiéramos de que Estados Unidos le vende armas a Chiapas para un grupo separatista, pues claro que te molestaría. Claro que sí. Entonces, pues sí, depende de qué lado veas el 6, ¿verdad? Claro, 6, sí, sí, sí. Puede parecer 6, puede parecer 9. Este, bueno, pues vamos a otro tema interesante, vamos a un tema, vamos a los detalles de lo de Gaza, ¿no? Lo de Israel y Gaza, porque no hemos comentado más que las imágenes que vimos al principio, vamos a eso. Bueno, mostramos estas imágenes, ¿no? De explosiones o de misiles que están lanzándose, ahí van, ¿no? Este, hacia Gaza, ¿se sabe qué está pasando? Bueno, en la mañana temprano del martes, porque ellos ya están en martes, Israel ha bombardeado la franja de Gaza, desafortunadamente ya hay fallecimientos, nueve palestinos, entre ellos mujeres y niños, el ataque aéreo fue en la madrugada, y el gobierno israelí informó que entre los objetivos estaban dirigidos de la yihad islámica palestina, pero pues desafortunadamente siempre hay personas, pues, civiles que no tienen nada que ver con este derroya que acaso resultan afectadas. Sí, o sea, es que es como no los va a ver. Sí. Sí, sí, es una guerra muy rara o es un conflicto muy raro, porque al final, pues, del otro lado, en Gaza y en Israel igual, pues, todo está pegado, ¿no? Está todo, todo pegado con todo. Entonces, pues, sí, lo vas a tirar a donde tú sabes que está tu enemigo, por así decir, pero, pues, ahí va a haber familias, ahí va a haber niños, ahí va a haber... Es, este, muy triste toda esta situación y no sé ni para cuándo, la verdad, no sé ni para cuándo. No, no, no sé ni para cuándo, es algo... Pues, yo creo que nunca, o sea, de verdad que no le veo fin, no, o sea, sí se ve complicado. Van a estar ahí todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, no, no, no veo cómo voy a llegar a esto a arreglar. Sí, se le había hecho un israelí, se dio ataque a primera hora y en la operación fue bautizada con el nombre Escudo y Flecha por parte de Jerusalén. Las fuerzas israelíes abatieron supuestamente, es lo que hicieron ellos, a tres altos cargos del grupo islámico. Este, ellos no han dado más detalles, los medios de comunicación locales informaron que los ataques iban dirigidos contra las residencias de altos mandos de la yihad islámica. No hubo confirmación inmediata por parte del grupo. Este, bueno, por parte de la gente que estuvo presente, medios internacionales como la AP, pues dicen que estos misiles que lanzaron de Israel han caído en edificios de apartamentos de la ciudad de Gaza en una casa en la ciudad meridional de Rafa y los ataques aéreos continúan, o sea, no se han detenido y van ahora dirigidos contra lugares de entrenamiento de militares. Bueno, ahí está el tema. Vamos a otro asunto que pudiera tener consecuencias para todo el mundo, o por lo menos para todos los países que tienen sociedad con Estados Unidos, que son una buena parte del planeta. Vamos a ese asunto importante. Bueno, no encontré otra imagen, otra imagen donde estuviera Joe Biden y este McCarthy seguramente por ahí anda alguna. Ahí está, ahí está, ahí está. Quería una juntos porque, pues, se encuentran en una lucha muy fuerte, decisiva sobre el techo de la deuda de los Estados Unidos. McCarthy, por un lado, pues, él, pues, es el mero, mero del Congreso, ¿no? En estos momentos, pues, es el que sustituyó a esta Pelosi, ¿no? Y, bueno, pues, se encuentran ahora buscando aumentar el límite mientras que Biden aboga por separar el problema y simplemente elevar el límite de la deuda. Endeudarse más, ¿no? Porque ya dijo la secretaria de Estado de Estados Unidos, si no llegamos, si no se aumenta, será un gran problema para el 1 de junio, ¿no? La situación tiene implicaciones más allá de la política con posibles consecuencias económicas graves, incluyendo la pérdida de millones de empleos, una posible liquidación de mercados si no se paga la deuda. Los mercados muestran una creciente preocupación y, ¿sabes qué? Hoy reportaban que esta Janet Yellen, ¿no? La del Tesoro, anda hablando personalmente a cada empresario, a los empresarios que están de acuerdo con esto, para que alerten y para que digan. Yo me imagino, ¿verdad? ¿Qué es para eso? Porque hay muchos CEOs muy preocupados, o a lo mejor para calmarlos, no sé, es que la verdad es que no se sabe qué se ha dicho en esas llamadas. Lo único que se ha reportado es que esta Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, ha andado hablando personalmente con los CEOs de los más importantes de Estados Unidos como para, yo me imagino, que para calmarlos o para... Para que muevan las aguas. O para que muevan las aguas y jalen las orejas a los republicanos y, este, pues, les echen la mano. Es que no es un tema republicano ni demócrata este asunto. O sea, si fuera al revés, los demócratas estarían, este, sordeándose con la subida de la tasa para fregarse a los republicanos. O sea, lo agarran de una forma política en lugar de agarrarlo de una forma, pues, este... Pues sí, de salvar el momento. Porque la verdad es que esto tampoco salva a largo plazo. O sea, pero... Tienes que primero salvar el momento, ¿no? O sea, te salvas de ahogarte y ya después ves cómo construyes un barco más grande para poder seguir navegando. Pero de momento tienes que tapar el agujero. ¿Y cómo? Pues con más deuda. Biden... Biden... Ya le cambié de nombre. No, Biden se niega a negociar sobre el techo de deuda argumentando que sería un precedente muy peligroso que permita a los republicanos retener la economía como un rehén. Dice McCarthy, por otro lado, sostiene que no hay otra opción que recortar gastos. Sí, pues porque lo que le dicen los republicanos es recorta gastos, ¿no? Sé más eficiente y ahorra. O sea, no gastes tanto. Y entonces ya elevamos el techo de la deuda. Y el otro dice, pues no, porque si no, entonces ya básicamente gobiernas tú, ¿no? Pues ya me corten las llaves de la Casa Blanca y ya me retiro. Ya me retiro, pues digo, si no voy a tener dinero para gobernar, pues qué tanto puedo hacer, ¿no? O sea, ¿qué más? Pues bueno, esto no nada más ha dividido políticos, también ha dividido académicos constitucionales y economistas que se han dividido sobre la idea de que la administración continúe emitiendo deudas al citar una disposición de la Constitución de los Estados Unidos que dice que la validez de las deudas públicas no serán cuestionadas. Entonces, pues bueno, no nada más es cuestión de política. Algunos economistas creen que es buena idea, otros creen que no. Entonces, pues bueno, veremos cómo lo resuelven, ¿no? Este problema, porque sí es, pues ya están pasando los días. Están pasando los días y se va acabando el tiempo en este tema. ¿Algo más de este asunto? Nada más. Vamos a otro tema importante. Tremendo caso el de Nicaragua, ¿eh? Vamos a ese, ¿no? Sí, vamos a ese caso. No, sí, lo comentamos. Pues digo, ponemos rapidito la imagen así de lejos del camión. Ahí está, tremendo. Un camión, un autobús de pasajeros que cae, ¿no? Cae, cae en un accidente, cae este camión y desafortunadamente, aparte, pues como que le pegan a un, ¿cómo le dicen? Avispero. Un panal. Un panal de abejas africanas. Esas que llaman africanizadas. Ah, africanizadas. Y, pues, desafortunadamente, cae en este abismo en el departamento de Ginoteca, que está ubicado en el norte de Nicaragua. Y, pues, estas abejas pican tanto, obviamente, que le quitan la vida a cuatro personas. Entre ellos, hay imágenes de cómo quedaron picoteados. Súper picoteados, no hay ni una parte. Este, entre ellas una menor de ocho años, por cierto, el accidente sucedió el día de hoy, cuando el chofer del autobús realizaba la ruta de Ginoteca a San Sebastián de Yali, y, aparentemente, pues, perdió control del vehículo por fallas mecánicas. Y, como resultado, el autobús salió del camino, cayó en un cafetal alrededor de 50 metros de profundidad, y después de la caída, pues, se arrasó una colmena de madera que era utilizada para la producción de miel y albergaba abejas africanizadas, o también conocidas como abejas asesinas, ¿verdad? También, sí. Este, pues, se pusieron, obviamente, muy violentas, no se piden, no les dicen así por nada, y, pues, desafortunadamente, todos fueron picados, todos los pasajeros salieron picados de ahí, pero, pues, algunos de ellos, pues, pierden la vida. Vamos a otro asunto importante. Bueno, ¿qué está pasando específicamente con el tema migratorio? Ahorita en Estados Unidos, varios puntos importantes. Una que, bueno, la aplicación del título 42 en Estados Unidos, que permitía la expulsión expeditas inmediata por el tema del COVID, pues, finaliza el jueves que viene, el 11 de mayo, ¿sí? En su lugar entrará una vigencia de lo que llaman el título 8. ¿Qué es el título 8? Pues, si quieres platicarlo. Bueno, el título 8 es ya muy antiguo, tiene décadas de antigüedad, y según esta normativa, los migrantes enfrentan consecuencias más graves por cruzar la frontera ilegalmente. Las personas que crucen la frontera sin solicitar asilo, primero serán expulsados bajo la autoridad del título 8. O sea, es lo mismo. Es lo mismo, básicamente es lo mismo. O sea, no hay, sí, no hay ningún cambio. O sea, oye, tú, a ver, encíame tu permiso que hayas solicitado asilo, que estés en proceso, no lo tengo. Afuera. Así de sencillo, para afuera. Tengo 10 años aquí, para afuera. O sea, no, lamentablemente, es un tema muy duro. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el Estado ha estado preparándose para este cambio durante más de un año, incluyendo la creación de un plan operativo y la reacción del ejército de simulación. Han puesto el Guardia Nacional, han puesto este ejército, han puesto helicópteros de guerra, ¿no? De guerra, este, por parte de Greg Abbott, el gobernador de Texas, ¿no? Y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha estado, pues, también trabajando e incluso haciendo simulacros y todo. Exactamente. En este sentido, según el Departamento de Seguridad, Seguridad Nacional de Estados Unidos, dicen que si una persona es expulsada con el título 8, está sujeta a la prohibición de admisión de Estados Unidos por al menos 5 años y puede enfrentar un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar de manera ilegal la frontera. Las personas con órdenes finales de remoción serán removidas. Y estos que te regresen inmediatamente a tu país. Sí, sí, se está gacho. Este, pues, muchos han alertado que no se debería hacer, por ejemplo, para países como Haití, como Nicaragua, o sea, país donde tienen muchísimos problemas de derechos humanos, porque muchos vienen huyendo. Sí. Y los van a regresar básicamente al paredón, ¿verdad? El gobierno de Biden ya había anunciado en abril la creación de centros regionales de procesamiento en América Latina, o sea, para que en Guatemala, tal vez en, no sé, más allá, más hacia Venezuela. En algunos puntos, ¿no? En Colombia, Guatemala y otros más, este, ahí llegarías y pedirías el permiso para trabajar allá. Esa va a ser la forma. Yo creo que a futuro, a largo plazo, es la única manera como de que sea sostenible el movimiento, porque es necesario. O sea, es que Estados Unidos sí lo necesita, pero el punto es que lo que quieren es que sea en orden y esa va a ser la situación, este, complicada. Pues, bueno, yo creo que hay mucha necesidad por muchos de irse, ¿no? Eso sí me queda muy claro, pero también creo que están siendo engañados y, pues... Y hay una fila impresionante. Esa y... Pues, desafortunadamente, pues, nos van a regresar a la gran mayoría. A la gran mayoría, sí. Y, pues, bueno, vámonos a otro asunto importante. Bueno, el día de hoy, el gobierno de Canadá expulsó a un enviado chino a Canadá, una medida que podría provocar, obviamente, una reacción, pues, económica o diplomática por parte del gobierno de China, de Xi Jinping. El enviado se llama Shuang Wei, fue nombrado en un informe de Globe and Mail la semana pasada, porque supuestamente este hombre, pues, digamos, había estado poniendo presión a ciertas personas de origen chino en Canadá. Entonces, como castigo, de hecho, estuvo imponiendo sanciones a familiares de otro personaje que tiene... Es de origen chino, pero tiene todas las familiares en China, ¿no? Ok. Es un personaje, es un legislador que está en Canadá. Y, pues, bueno, este personaje, Shuang, pues, ha estado presionándolo, pues, utilizando a su familia, que está todavía en China, como Ren, básicamente. Entonces, el día de hoy, pues, se le ha pedido que abandone el país. Y, pues, bueno, veremos si mañana China tiene alguna respuesta ante esto. Bueno, pues, vamos a ver, este, qué sucede. No ha dicho nada más Canadá ni nada. Dice, es un asunto claro, no toleramos ninguna forma de injerencia extranjera. En nuestros asuntos internos se ha advertido a los diplomáticos en Canadá que si se involucran este tipo de comportamientos serán enviados a casa y esa decisión se ha tomado después de una cuidadosa consideración y de todos los factores en juego. Entonces, la embajada de China en Ottawa dijo de inmediato que tomaría represalias. Por cierto, cuando se reunió el embajador, eso ya no lo alcancé a comentar en la tarde, pero el embajador de Estados Unidos se reunió con el canciller de Xi Jinping. Fue un encuentro de, dicen, de muy alto nivel entre funcionarios para, pues, hablar ahora del famoso globo espía. O sea, y casi pasó desapercibida. No pasó desapercibida la información, pero hoy, 8 de mayo, se dio esta reunión al más alto nivel. Fue el embajador Nicholas Burns que se reunió con Gene Kan, el que estábamos platicando ahorita de él, y están discutiendo, pues, la necesidad, dice, de estabilizar los lazos y ampliar la comunicación al alto nivel. Porque, pues, quedó muy, este, dañada la comunicación después de eso de los globos. Pues, bueno, están ahora ya dándose la mano, básicamente. Entonces, pues, bueno, veo, veo que se van a calmar las cosas. A pesar, fíjense todo lo que ha pasado. Los globos, ¿no? Que claramente los estaban espiando. Y luego, la, este, comisaría que tenía en Nueva York, China. Sí, sí. Y luego los civil ataques que acusan a los chinos. O sea, todo, bueno, a pesar de eso, pues, a lo que voy es que es más grande la necesidad. Se necesitan más. No, pues, está bien, digo, pero sí es sorprendente que ya, no, por menos que esto a otro país que no lo vean como necesario, pues, ya lo hubieran mandado a la frega. Pero, bueno, vamos a otro asunto importante. Miren, pues, con respecto a lo de la, este, Ucrania y Sudán y lo que está pasando en tema médico. La ONU y los líderes de la industria de salud han estado instando al mundo a invertir más en desarrollos de tratamientos, por ejemplo, de tuberculosis, porque ante lugares y conflictos como el de Ucrania y el de Sudán, dice la tuberculosis, una enfermedad infecciosa, la más letal del mundo en la actualidad, cobrándose la vida de alrededor de cuatro mil cuatrocientas personas cada día. Imagínate, o sea, es algo que igual. Es que la tuberculosis es súper contagiosa, es pequeño. Dice, aunque los esfuerzos globales han salvado a 74 millones de vidas desde el 2000, todavía hay más de 10.5 millones de nuevos casos, aproximadamente 6 millones de muertes en 2021. Y esto parece que no tiene presupuesto, no dice se necesitan 22 mil millones para proporcionar a todas las personas diagnosticadas con tuberculosis, acceso a tratamientos de calidad para el 2027 y 5 mil millones adicionales en años al año para la investigación de innovación de la tuberculosis. La Organización Mundial de la Salud de la ONU ha propuesto la creación de un consejo acelerado de vacunas contra la tuberculosis para facilitar el desarrollo y la licencia de nuevas vacunas. Pues bueno, este, algo más de este asunto? Este, no, nada más. Vámonos, pues. Muy bueno, el otro día veíamos a este, ¿cómo se llama? Al de Estados Unidos, al de Relaciones Exteriores. Anthony Blinke. Anthony Blinke, tratando de hacerle amigos, amiguis sean amiguis. Es que están en estado, ¿no? Es que están en estado, quería que el, dos enviados de Armenia. Ah, que estaban así, a ver si encuentro la foto. De Armenia y Azerbaiyán, que se hicieran amiguis, ¿no? Porque pues Rusia no ha logrado que estos dos se lleven bien, entonces Estados Unidos obviamente no está bien un poco dolido, por el hecho de que. ¿Cómo se llama? Este. Azerbaiyán. Azerbaiyán y Armenia. Y este, y digamos, yo, yo siento que a Estados Unidos le dolió que China lograra que dos países árabes que tenían sus broncas, ¿no? Y así se hicieran amigos gracias a China. Entonces pues Estados Unidos está tratando de meterse ahora en Armenia y Azerbaiyán, ¿no? Y tratar de. Ser el, el, el pacifista, ¿no? Sí. El que los una, el mediador. Bueno, el caso es que la Unión Europea también ya le entró al quite, y la Unión Europea va a tener una reunión entre estos dos líderes, pero ahora van a ser directamente lo que son el presidente de Armenia y el primer ministro de Armenia, Nicole Pashiyan, y el presidente de Azerbaiyán, este Ilham Aliyev, que los van a reunir el 14 de mayo en Bruselas. Y ahora el que le va a entrar al quite va a ser Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, que van a tratar de lidiar con ellos, pues para que ya, ya le bajen a su rollo y ya se puedan arreglar con este tema de Nagorno Carvajal. Carvacho. Carvacho, perdón, dependiendo a quién le preguntes, te dirá que es el nombre. Sí, 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 o sea, este, vean, vean ahí la cara. Súper felices, es como cuando tienes a tus dos hijos y les dices, a ver, vense la mano, vense la mano, ya se arreglaron. No, no, pues mira cómo están, o sea, están bien enojados, este, bueno, el punto es que. Yo le diría otra palabra, no le diría enojados. Sí, ya sé, o sea, no, pues bien cagados, como dicen aquí. O sea, la verdad es que cuando, cuando, eso que sí es de China, me regreso a lo de China, porque se me hace súper interesante. El día de hoy comentamos como este, ¿cómo se llama? Kissinger, ¿no? Que sigue vivo, impresionante, ¿no? Tiene como 100 años, más o menos. Como un millón de años. Pero sigue enterado de lo que pasa en el mundo y opinando y todo. Y Henry Kissinger, que fue secretario de Estado, que fue y se considera una de las personas más poderosas del mundo, ¿no? Este, o sea, o por lo menos lo fue, ¿no? En su momento. Dice que él sí ve que China pueda ser la que logre la paz en Ucrania y Rusia. O sea, dice, o sea, está viendo las condiciones para que China entonces sea, este, pues imagínate, la, el país que pone el punto de inflexión y que detiene una tercera guerra mundial. Este, entonces, vamos a ver si es cierto, pero Kissinger, que es un estadounidense, estadounidense, así de, ¿no? Que sabe todos los secretos del, del mundo, ¿no? Y por haber, pues da un mensaje súper interesante. ¿Qué estará viendo Kissinger con toda su experiencia para decir, pues sí, China sí puede lograr la paz? ¿Y qué cree que lo va a lograr? La predicción de él es que para aquí al 2024, final de 2023 o principio de 2024, se logra la paz por China. Este, bueno, o sea, a mí se me hizo interesante. Es un papel. Toma, perdón, desde mi punto de vista, toma mucha seriedad entonces China, porque creo que este es un personaje muy importante, que sabe muchas cosas que, que, que pocos, pues incluso más que el Anthony Blinken y que todo, o sea, porque pues tiene toda la vida metido ahí en la política, o sea, yo creo que algo está habiendo, pero bueno, eh, vamos a los comentarios, no, vamos pues. Poli Prince, ¿cómo estás? Saludantes a Poli, salud, por ahí a Adriana Moreno, muchas gracias por ser miembro del canal, Adriana, y a todos los que son miembros. Dice Pati, en serio sigue vivo, sí, sigue vivo. Este, a todos los que son miembros, muchísimas gracias, a todos los que están suscritos, también muchísimas gracias, por apoyarnos, ¿cómo estás? Dice Misterios, Adriana, Margarita Ross, disculpen que ya nos fuimos con la noticia, ya ni saludamos ni nada, por eso están preguntando si estamos en vivo, ¿no? Sí, sí, estamos bien en vivo, bien en vivo, este, me de hecho lo voy a picar, que es de, ¿no? ¿no sientes? No siento, ya no siento, este, dice, buenas noches, qué interesante lo de la tuberculosis, y qué peligro, si no se ve, si no se ve el contagio que pudo traer con el COVID, ya que es muy contagiosa, con la tos, y con el contacto de los líquidos, dice Margarita, ¿cómo estás Margarita? ¿cómo estás Tapatía? Dice Misterios, Adriana, este, Polpi, Polpi, y de aquí reportándome, espero llegar a la salud, Polpi, ¿cómo estás? Ana Hughes, Allen, muy buenas, ¿quién más? No me de rica, no sé si ustedes vieron ahí en un video, del Rey Carlos, cuando estaba en su carrito, este, la cosa es, no sé cómo decirla, carruaje, 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 etcétera, y este, alguien lo grabó, y se ve que habla, y alguien que lee labios, dice, lo que está diciendo, y se está quejando, porque, ay, porque siempre tenemos que llegar tarde, y dije, mira, hasta el Rey Carlos se queja de la misma cosa, que Pepe se queja conmigo, y luego dice, esto es bien aburrido, y le dije, pues todo el mundo piensa lo mismo, hasta él, hasta él, hasta él, hasta él, está de acuerdo, que es la cosa más aburrida del universo, vamos a ir pasar, pero bueno, Marta Garibaldi, ¿cómo estás? Sofe Méndez, muy buenas, dice, Cristi, Crans, ¿qué onda? Isabel, Lar, saludos, hasta Guatemala, ¿cómo están las cosas por allá? Mariela, saludos, hasta Costa Rica, también dice, hasta España, ¿cómo están las cosas por allá? ¿Qué más? Saludos a Ana Lili, Villavicencio, Walter Osorio, también está Susana Flores, está José Domínguez, está Francisco Elías, hola, y esperando las noticias y las utilidades, dice Francisco, utilidades, este, Doku, ¿cómo estás, Doku? Dice Marvin, hola, buenas noches, saludando a los de Macal, en Texas, aquí viendo cómo ayudar a esta pobre gente que viene de Venezuela, pero no podemos, porque nos arrestan por ayudar a los ilegales, dice Marvin, qué fuerte Marvin, este, ya están aplicando esa ley, porque yo entendía que todavía no estaba, pero ¿a poco ya, ya aplica Marvin? Saludotes, espero que estés bien, y Im Álvarez, dice, ya que decidan para dejar de trabajar, ya que se decidan para dejar de trabajar, dice, saludos, Im Álvarez, Tibal, ¿cómo estás? Marta Garibaldi, muchas gracias por ese súper chat, te lo agradezco bastante. Es que en Estados Unidos sí está bien, bien tremendo la situación, o sea, si te la tienes que pensar muy bien, de repente, hasta para ayudar a la gente, porque me acuerdo que hace mucho, si no me acuerdo, si fue antes o durante la pandemia, un señor estuvo regalando comida, a gente que no tenía casa, y lo estaban, lo querían llevar a la cárcel por eso, porque quién sabe qué ley había en ese lugar, no me conocía en Florida, o qué lugar, y ya lo andaban metiendo en la cárcel por esas cosas, pero qué cosas, sí, es una cosa ridícula, pero de repente, desafortunadamente, en ciertos países hay que cuidarse hasta de ayudar, algo súper mal, tienes que hacerlo así como, de una manera muy, protocolaria, hay que ser, no, hay que ser creativos, o sea, decir, voy a dejar, así gritarlo, donde estén cerca y los migrantes, voy a dejar esta comida aquí sola, se me va a olvidar, dice, tome una gratis, así que pues ya sabrán, y se va, no, y tienes que irte, no puedes ir a la hora a darlo así, pero no creo que sea legal, dejar una comida así, no sé, verdad, pero no sé, si habrá que checar, porque sí está cañón, sí, está cañón, y luego ahora con tanta cámara, este, Adriana Moreno, cómo estás, Miguel Espino, también está, dice, misterio, sería casi nueve de mayo, nueve de mayo, nueve de mayo, mañana es mejor pasar el día en el búnker, bueno, ahorita literalmente, el que tenga búnker, váyase metiendo, no, si está gacho, si, ahorita literalmente en Kiev, toda la gente está metida en el subterráneo, porque saben que mañana va a estar muy intenso, es de estar abajo ahorita, es de estar, y yo no sabía, o sea, digo, hasta que empezó todo este conflicto, que Ucrania es de los países con más búnkers, y con más lugares de refugios del mundo, o sea que, pues sí la tienen complicada, Rusia, no, si quiere ir directamente con, no, este, con ese tema, pero bueno, que más, comenten, comenten, anímense, si están apenas llegando, saluden, aunque sea un hola, dice Tatiana Marín, hoy amaneció con, todo Cusco, con nieve, después de muchos años, lamentablemente se pierden muchos cultivos, dice Tatiana, ¿cómo estás Tatiana? ¿no tendrán una foto por ahí? ahorita lo checo a ver que, dice Margarita Rosetti, el rey Carlos estaba desangelado, pero él está desangelado por la vida, o sea, siempre ha estado desangelado, eso es como, Carlos, o sea, así siempre ha sido, este, ya que lo visitó un fantasma, que fue grabado en su día, o vendría a visitar a la reina Camila, dice Margarita, mira, este lo sube Cusco de importada, vean, vean cómo quedó Cusco, saludotes hasta Cusco, qué padre, qué padre, digo, lástima los cultivos chihuahuas, pero qué bonito se ve, qué bonito se ve Cusco, todo nevado, qué interesante, qué interesante, saludotes, dice Ángel Twice, ¿cómo estás? saludos, está desangelado por la vida, es que todo el día, o sea, nunca ha sido como simpático, no, no, no ha sido simpático, pero, este, eso, pues siempre ha sido así, no, no va a cambiar, o sea, ahorita está, no, no, tampoco la reina era simpática, a mí no se me hace simpática, se me hace más simpático él que la reina, o sea, sí, la reina, bueno, a mí no me, a mí se me hace, a mí no, o sea, no es que no fuera simpática, a mí se me hace que era muy cerrado, muy cuadrado, sí, pues sí, pero lo entendía, no es resultado de, o sea, es una persona que vio, la segunda guerra mundial, ya era un adulto, no, pero es que, o sea, no sé, es que no, 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 de plano no, como no genera ninguna simpatía Carlos, o sea, como Mr. Burns, versión rey, dice, Rodolfo Chávez, ¿cómo estás? Saludos hasta Chicago, muy buenas, Domingo Mejía, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas en Chicago, Rodolfo? ¿Ha mejorado la seguridad? ¿O sigue igual de, de problemático el asunto? Dicen misterios, dice Pepe, yo creo que suba o no el techo de la deuda, ojo, ahí viene un punto de inflexión fuerte, claro que tendrían que aplazarlo, porque si no el planeta entero se hunde económicamente y ya está. Sí, sí, o sea, es, es, es nada más poner, tapar el sol con un dedo, básicamente, exacto, tienes razón, y lo que ayer comentábamos, pues de estos 4,800 bancos que están sin liquidez, o sea, no tienen liquidez, si se viene un efecto a mí no, de que la gente me quiera traspasar su dinero a otros bancos más grandes, esos bancos colapsan, entonces, en la era digital, pues eso es muy fácil, ¿verdad? O sea, digo, tú vas a tu cuenta, ¿no? Este, dices, pues yo tengo otra cuenta en un banco más grande, agarro lo del banco chiquito y lo mando al banco grande, y te tardas un minuto en hacerlo, entonces, en un lapso de minutos o horas, hay bancos que pueden caer totalmente, entonces, sinceramente, si yo vivía en Estados Unidos, yo, yo sí me iría a un banco grande, o sea, yo, yo diría, no, 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 lo mandaba para un banco grande o algo, porque, este, si, se ve gacho, o sea, se ve, es que, ese problema que tienen allá en Estados Unidos, no es un problema que veamos aquí, o no, que no pueda pasar, claro que puede pasar, pero no es un problema que veamos aquí, porque lamentablemente, o, no sé si sea bueno o malo, no sé qué opinan ustedes, pero aquí no hay bancos chicos, aquí eso no existe, o sea, existen bancos, o sea, los chicos realmente son nacionales, o sea, me refiero a que allá en Estados Unidos, tú puedes ir a cualquier, pueblito, y existe un banco, que nomás es el banco del pueblo, y es el banco de un señor, que hasta, igual hasta lo conoces, y ese es el banquero, y ese es el señor, ahí está, eso se maneja mucho, igual en los cines, por ejemplo, los cines, ah, sí, el señor del cine, ahí está su cine, no es como aquí, que es Cinepolis, y boom, y está bien, está padre por el hecho que mucha gente es dueña de muchas cosas, eso está, distribuye riesgo, y haces que la, pues, prosperidad se distribuya a mucha gente, pero, y que no generen esos monopolios, como aquí en los bancos gigantes, pues, que pueden controlar, no, son poderes que pueden controlar cosas del país, ¿verdad? Ese es el lado negativo, el lado como positivo, entre comillas, es que, pues, en teoría, tendría que ser una caída muy grave, como para que colapsen, ¿no? Este, pero aquí con un tantito que se les ocurra, en el pueblo X, ¿no? Así San Antonio, que digan, San Antonio, estos bancos, este, están bien chafos, o no tienen liquidez, y que se pase el rumor, la gente saca su dinero al otro día, y ya ese banco se acabó, se destruyó, si no está bien preparado, este, dice, nos estamos derritiendo de calor, chimismar, ya está empezando a subir calor, pero, pues, que viene otras, otra semana de lluvias, es impresionante, extrañaba, este tipo de clima, la verdad es que, esto era antes más o menos normal, hace como cuatro o cinco años para atrás, que de repente había primaveras, con algo de lluvia, y que, pues, estaba bien verde, bien bonito, pues bueno, ahorita está así, acá, y hoy llovió, casi todo el día estuvo lloviendo, entonces, si hace calor, pero es un calor, muy sabroso, muy sabroso, muy a gusto, húmedo, pero muy, muy padre, entonces, este, está muy interesante, dice Polpi, aquí en el estado Delaware, ayer vi un helicóptero de migración, y es la primera vez que pasa, dice Polpi, dice, en Delaware, ok, ok, dice Marta Garibaldi, en un video de los preparativos, a una figura, que dicen que es la muerte, ay sí, no, sí, sí la vi, es como un, este, monje que pasa, y se la traen de pura botana, es que cuando fue la coronación, sí, se pasó un monje, pero sí, o sea, traía el traje de la muerte, ¿no? Básicamente, o sea, nada más le faltó la, la hoja, la cosa está en el tal, sí, sí, pero pues sí, sí se ve bien creepy, aparte pasa así, y que, este, hombre, pero fácil, fácil este vato puede durar unos 20 años más, o sea, no crean como que hay, va a durar poquito, no, no, puede ser que sí se extienda, dice Lim, Pepe, en tu opinión personal, ¿qué crees que pase? Yo creo que, sí van a caer más bancos, sí creo, no, espero que no se dé una caída muy fuerte, también creo que pudiera ser que absorban a otros, ¿verdad? O sea, que, es que hay muchos bancos que igual tienen muchos clientes, ¿no? Entonces, a los bancos grandes les conviene tener toda esa cantidad nueva de gente, ¿no? Entonces, puede ser que los absorban algunos, pero sí, yo sí veo que vayan, en mi opinión, sí veo más fácil que colapsen muchos bancos, a que no, ¿verdad? ahorita, no veo como un, algo que diga, ah, está haciendo esto Estados Unidos para calmar las cosas, no, es más, lo que se quejan ahorita es eso, es que están como en estado de negación, como que no, si, si no, si decimos que no pasa nada y volteamos para otro lado, pues no va a pasar nada, entonces, eso es lo que, a lo mejor mañana veo otra cosa y te, te lo cambio, pero ahorita, como lo veo, el 8 de mayo, pues veo que sí pudiera darse un colapso un poquito más grande, ¿no? eh, pero, pues, si llego a ver algo que sea positivo en ese tema, te lo comento con mucho gusto, ahorita no lo veo, la verdad es que sí se ve bien gancho, para los bancos pequeños y medianos, sí, sí se ve problemático, eh, dice, eh, que más, Lucifer 247 dice, creo que si la economía de Estados Unidos le da a Puerto Rico también, que sí, bueno, no es que le da, bueno, Puerto Rico, pues es parte de Estados Unidos, sí que pues eso, este, claro que afecta directo, ¿no? Este, dice, sigue igual, aunque la autoridad hace lo que puede, desafortunadamente no se puede contra, eh, contra el actuar de las personas, o sea, sigue igual entonces allá en Chicago, el problema de la inseguridad, qué lástima, mamá, una ciudad tan bonita, bueno, me gusta, nos gusta, a mí nos gusta mucho la ciudad de Chicago, lástima que pues tengan esa, esa bronca, ojalá que pronto se, se me hace raro, porque pues, pues es que la segunda ciudad más importante, la tercera, no sé, pero Nueva York, Chicago, Los Ángeles, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Nueva York, Chicago, Los Ángeles. Sí, yo creo que sí. O sea, no sé si sea la segunda o la tercera en importancia, en cuanto a gente, en cuanto a economía y todo, pero, pues qué lástima, que estén con esos problemas, que no los hayan resueltos, además es muy curioso, dice, Buenas noches Pepe Yastri, dice, por aquí en Huamantla, Tlaxcala, ya no llueve, el calor está muy fuerte, y le echan la culpa a la empresa Audi, pues se ponen las nubes para llover, y de pronto ya no están, dice Elizabeth. que la estuvieron destruyendo. Como lo hacía Volkswagen, como lo hacía Volkswagen en Puebla, ¿te acuerdas Elizabeth? Y que, pues les quitaron ese aparato, parece ciencia ficción, pero pues es algo que estaba sucediendo, estaban con unos aparatos, porque no les conviene, se inundaba la zona, donde estaban los de Puebla, en la, este, ¿cómo se llama? La armadora, se inundaban cada vez que llovía, entonces, con ese aparato, aventaban las nubes para otro lado, pero los cultivos que estaban a un lado, se secaron, entonces supone que les prohibieron eso, no sé cómo le solucionaron ese tema, ahora, no sé si esto sea un rumor o no, lo de Audi, así que lo vamos a dejar nada más como un comentario, que es muy interesante y todo, pero pues no, no he investigado eso, entonces voy a checar eso que dices, a ver qué encuentro, este, porque yo también, empiezan los rumores, no escucharon lo de Puebla, dicen, ah, seguramente está pasando, yo lo que veo es que, todo el, la parte centro y oeste, no tiene lluvia desde hace, pues ya sé que será, como dos meses, o sea que, que no llueve constante, todas las lluvias últimamente han sido, del lado del Golfo de México, o sea, Veracruz, Tamaulipas, los estados que estamos pegados a, a ellos, verdad, que son Coahuila, Nuevo León, este, pues ya si te vas hacia, hacia el centro, algunos estados del centro, si, pues si les toca lluvia, y, y hacia el sureste mexicano, verdad, también, y el sur, o sea, Oaxaca y Chiapas, también les, este, llega lluvia, no, eh, dice, demos nuestro like, faltan más, oigan, si, verdad, Obdulia, digo, mínimo que fueran 500 likes, han estado 500 y pico ahorita en vivo, pues este, están así como que flojones los, los, los likes, verdad, no, no, no se acalambre, no se acalambre, chico, no se acalambre, un botoncito, así nomás, Roxy, dice, saludos de la Ciudad de México, saben que pasó con la alerta sísmica, que se activó, y se supone que no era así, pues fue un error, si, fue un error, fue falsa, no hubo un sismo, no se reportó, pero pues que susto, verdad, porque, si, me decía Fernando, que le mando un saludo hasta la Ciudad de México, un simulacro sin querer creyendo chihuahuas, pues este, le mando un saludo a Fernando, que vía Telegram, nos mandaba, este, una imagen, donde a ver si, si puedo, este, mostrar aquí algo, algo de esta imagen, dice Marta Plasencia, Pepe, ya sé, buenas noches, yo no vi la coronación de Carlos, me cae mal, y lo dice Cristi, pues no se perdieron de nada, súper aburrida, yo vi los highlights, y ya súper aburridos, o sea, y eran los highlights, yo, yo vi como los highlights, likes de los highlights, o sea, que vi, lo que se hizo trending en Twitter, y entonces nomás, tres segundos, como tres segundos, y aún así eran aburridos, imagínate, pues está ahí el nieto del bostece y bostece, dice Margarita, razas pobres niños, este, lo más notable aquí en Estados Unidos, nos están subiendo de un mes a otro, los pagos, en todos los servicios, y aseguranzas, y muy notables, eso nos afectará mucho, y los salarios están iguales, dice Margarita. ¿Cuándo fue la boda de, qué, qué, qué pasó, qué boda? ¿Qué pasó? Dice Margarita, lo más notable aquí en Estados Unidos, nos está subiendo de mes a otro, los pagos de los servicios, y aseguranzas, y muy notables, nos está afectando mucho, y los salarios están iguales, qué boda. O sea, inflación, estamos hablando de la inflación, ok, es que me está quedando porque estoy pensando en otra cosa, este, sí, pues dice Estados Unidos que ya está bajando la inflación, y andan bien contentos, pero esa inflación, por lo que tú dices, no se está notando a la hora de, de pagar las cosas, está desacelerándose, pero no se ve a lo mejor todavía a la hora de ir al súper, o ir a comprar las cosas, y ese tipo de cosas, bueno, pues, entonces, ¿qué significa? Que van a seguir subiendo las tasas de intereses, esa es la probabilidad, la, la boda, estaba viendo que, ¿cuántos años tenía cuando se casó Carlos? Y Diana. Ya estaba hablando de 30 y tontos. No, yo. Ah, ¿tú? Sí. ¿Tú existías? Yo existía, claro. Ah, ok. En el de hecho, tenía tres años, y me acuerdo. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Yo estaba en la panza, y me da un poco de pena decirlo, porque yo creía, sí, fíjate lo que, todo lo que pasó. En tu mente. Yo escuché la boda, entonces, pues, estaba la abuelita, me acuerdo que estaba en la casa de la abuelita, estaba en la tele chiquita ahí, viendo la boda, ¿no? Y entonces, este, me acuerdo que dicen, este, pues, ahí me dejaban, porque la abuela andaba haciendo cosas, ¿no? Es que estaba, yo me quedaba así viendo, ¿no? Y le ponía mucha emoción, ahí no sé quién era, en las noticias, ¿no? Y que entonces, no sé qué. Y luego dicen, que van diciendo, escucho yo, este, y habrá un, un pastel de tres pisos, ¿no? Y yo, ¡wow! Pastel, me tienes como dos horas viendo el méndigo, en la méndiga boda, para esperar, para ver el pastel. Y es que, no, no, pero no le cambien, ni que no sé qué, pero tenía, tenía tres años. Y entonces, estaba, estaba esperando el pastel así gigante, y yo, me lo imaginaba, ese es el pastel, ah, no, no, eso no. No es un edificio. No, es un edificio. Yo me imaginé el pastel gigante, y entonces le digo, así a la abuela, no, que va a haber un pastel de tres pisos, ah, ok, o sea, no me explica, porque no se imaginan lo que yo me estoy imaginando, ¿no? Años después, me di cuenta, que el, y nunca salió el méndigo pastel de tres pisos, hasta que después, alguien me dice, no, pastel de tres pisos, que tiene tres capas, nomás, yo, ay, pero pues ya me enteré, como hasta los, como hasta los cinco años, ¿no? O sea, cinco, seis años, yo no sé cuántos años tendría, pero me encanta ver, perdón, me encanta ver cuando, cuando tienes claro un evento internacional, pues puedes saber cuántos años tenías, entonces, porque mucha gente dice, yo no me acuerdo qué hacía cuando tenía tres años, si te acuerdas, nomás que no te acuerdas qué años tenías, yo, yo según yo juraba que tenía como ocho años, pues no, tenía tres años, o sea, estaba bien chiquillo, por eso creía eso. Ok, yo me acuerdo, así lo que, lo más viejo que me acuerdo, así que yo creo que es histórico, es una final de la FIFA, que fue, creo que fue aquí en México, este, 85, claro, 1985, sí, 85, es la, este, el mundial, me acuerdo, México, sí, me acuerdo de estar viendo la tele, que me dejaron con alguien, este, teníamos a alguien que nos cuidaba de repente, y me acuerdo de estar viendo el final, y que dejaron caer como confetis de colores, no vi el fútbol, porque nunca en mi vida, he visto un partido así, como que me voy a sentar a verlo, completo, voy a poner la atención, y menos esa edad, en el 85 tenía, 2, 3, 1, 1, 82, tenía como tres años, este, y me acuerdo de los, del confeti colores, no, que lo dejaron caer, y quién ganó. Yo te pongo como unos 62 años, te la, pero te la bañaste, o si mi papá tendrá 62, o no sé, este, quiere que lo bloquee, Lucifer 247, Lucifer 2, estás jugando con juego, Lucifer, yo creo que quiere que lo bloquee, no, pues qué pasa, pues si tenía tres años en el 81, pues haz las matemáticas, o sea, este, dice, no, ya sé que es broma, pero, pues es que es un tema muy sensible, cuando no es a los 40, ya que, ya que, ya que llegues a los 40, vas a ver que la edad, la edad es un tema muy sensible, así de que, dígame chavo rojo, por favor, dice Tibal, y verano lleno, lleno de huracanes, pues es lo raro Tibal, dicen que no, yo lo que recuerdo así, de, de, lo último así, que recuerdo cuando era así, muy, muy chico, este, es estar jugando en el patio, y que me están persiguiendo unas abejas, que yo creo que tenía como dos años, o sea, ah, y una tarántula también, es que, donde vivía, este, con razón no tenía las cuiscas de las arañas, no, o sea, sabes que, pero, yo en ese momento, yo no sentí miedo, el miedo se los, es que cuando ves a los adultos, a los adultos, yo estaba bien emocionado, que hola, la ñata, y volteo, y sí, claro, estaban bien, o sea, mamá sobre todo estaba asustada, este, porque pues yo ahí es donde jugaba, o sea, en ese patio, entonces andaba, y era un pueblo, súper chiquito, súper, súper chiquito, pero por lo mismo, pues, no, de repente sí, me les iba, o sea, que no, Pepe, dos cuadras, una vez, llegaron unos niños vecinos, para llevarme a cazar, me acuerdo también esa imagen, y tenía dos años, me llevaron a cazar, bueno, me iba, me querían llevar a cazar, y me acuerdo así de mamá convenciéndolos para que no fuera, o sea, para que no me llevaron, y que no, es que todavía no, deja que crezca un poquito, y que no sé qué, no me les hubiera cerrado la puerta en la cara, sí, no, pero es que eran un chorro de niños, y todos armados, no, entonces, no creo que, nada te creas, no, no, traían nada más una carabina de postas, una carabina de postas, y este, y entonces, no, ya nomás cerraron, y de que, ni de chiste, que no sé, o sea, de que no, pues obviamente no me iban a dejar, pero, pues yo tenía dos años, o sea, cómo, cómo fregados me acuerdo de eso, pues, lo, lo que, o lo, cómo le puedo hacer, porque vivíamos específicamente en una casa, entonces, a partir de los tres, cambiamos, entonces, ya sé que, todo lo que recuerda en esa casa, tengo que tener dos años o menos, entonces, si te acuerdas de cosas de los dos años, juguetes, cosas que jugaba, cómo me abría la maestra, porque aparte era el consentido, porque, en el kinder, era el único niño de tres años, o sea, porque yo quería ir al kinder, entonces, me mandaron al kinder, y yo tenía tres, y pues todos eran más grandes, entonces, pues la maestra me tenía cargado para todos lados, me acuerdo que el refresco, porque estaba en refresco en el kinder, este, te hagan refresco, y entonces, la novedad era, que en las botellas de vidrio, le hacían un agujero, a la corcholata, a la corcholata, para que no se les callara, porque, cómo, pues porque son niños, ah, o sea, para cuando tomes, no se te caigan, si, no me acuerdo si le ponían un popote, supongo que sí, pero eran de vidrio, o sea, eran de vidrio, si eran de vidrio las botellas, este, en esa época, es neta que los papás, claro, no sé cómo sobrevivimos, pero tú ves la botella, y es así, o sea, es una cosita, así, súper chiquita, súper chiquita, y ahora ves las botellas, que se avientan los chavillos, y dices, ay, cañón, o sea, botellón gigante, o sea, cómo le haces con, o sea, cómo procesas tanto azúcar, en este, en estos tiempos, yo creo que está mucho peor ahorita, depende, sí, bueno, depende, lo que pasa es que ahora sí existe como más, la conciencia, ¿no? Pero hay tanto producto que. Pero hay mucho producto, pero en esa época los papás como que todo era, fue el boom de las cosas hechas en polvo, en microondas, es que no existía esa conciencia, dice Doku, o sea, yo recuerdo cuando mi hermano, me, se estaba cambiando por ahí al kinder, y vi en la tele, cuando pasaban las torres gemelas, Doku, ese es su recuerdo, pues, ¿cuántos años tendrías, Doku? Estaba chiquitito. No, en el 81 tenía tres años, en el 81, en el 85 yo tenía tres o cuatro años, depende de qué mes fuera. Yo en el 81 tenía tres años, tres, no trece, este, tenía, en el 81 tenía tres años, y, y este, ahora, esta onda de, de lo que se dio ahorita, no es nada más la tiendita, la tiendita, o sea, sino que es, en cada mendiga media cuadra hay un Oxum 7-Eleven, o lo que sea, y el 99% de las cosas que venden ahí son, pues, este, ¿no? Puro azúcar y puro, si le han bajado bastante, esas son las mejores cosas que ha hecho este gobierno, y que, pues, yo sé que muchos traen mucha mala vibra, yo ni mala ni buena, hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Este, pero específicamente en los alimentos no había visto un cambio, es más al contrario, parecía que cada vez más azúcar y más mugrero y más, y ahorita sí se nota un cambio, muchos dulces y muchas cosas que antes habían, muy dulces, este, muy ricas a lo mejor, pero ahorita saben desabridona, porque le han bajado a los azúcares impresionantemente, ¿no? Sí, así está cañón, eso es bueno, yo creo que eso es bastante bueno, y eso fue aquí, eso fue, ahora sí que, este, y que no lo haría, sinceramente, no lo haría, no lo veo haciéndolo un partido como el pan, no lo veo haciéndolo, porque está muy demasiado ligado a ciertas empresas de alimentos chatarra, entonces, está complicado, como quiera vienen cosas nuevas, o sea, vienen grupos nuevos de poder, quién sabe con qué ligas estén, ahí está MC, ahí está, pues Morena obviamente trae también fuerza, también es eso, pero bueno, que, que, que este, como cambio ha habido, no la verdad, pasamos del excesísimo azúcar, a medio bajarle, medio bajarle, estamos en, estamos en rehabilitación, y se dice misterio, yo me acuerdo de naranjito, en España, en el 82, pero aún de cosas anteriores, que dicen mis papás, que es imposible que me acuerde, porque estaba demasiado chiquito, pero me acuerdo de eso, y más, y se dice, yo me acuerdo que una vez, le aventé a mi hermano dentro de su boca, una moneda de esas amarillas, grandotas, que eran de un peso, ah, la de donde salía esta, esta como se llama, eh, no, la, la que se abre en el billete de 100, no, no, no era, no, espérame, si salía esta, como se llama, se fue el nombre, si, es que hoy, hoy ando súper desmemoriada, este, como se llama, no sé, no sé quién habla, la, la poetisa mexicana, como que quién, este, no me acuerdo, si, ya sé, la moneda de un peso gigantona, pero no me acuerdo de ningún peso que tuviera, si, era un amarilloto, sí, así, si la vientas a alguien, ahí la descalabras, no, no me acuerdo, si casi se muere, esa es la moneda del peso que había, no, no, ese no, esa no, no, no había otra, sí, había una donde salía esta, esta es la moneda de peso que yo me acuerdo de niño, esa está más vieja, mira, esa es de 50 mil pesos, dice ahí, no, ¿cuál 50 mil pesos? no, 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 yo tenía un chorro de esas, o sea, imagínate, no hombre, ¿por qué me decís esas monedas? no, a ver, 50 pesos, neta, no se lo dan, no, 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 le quitaron los ceros, no, 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 mil pesos, no, si, la moneda de mil pesos, esa gigante, bueno, es que elista me dice que de un peso, ¿verdad? eso es su memoria, pero si es esa, estamos hablando de se me la ponla para que la vean, si, esta, esta, si, y ahí sale con los dedos, porque va a ser tamaño, si, está, está grande, como no, o sea, si, si, como no te puedes ahogar fácil, si, no, no, había, había mucha banda media loca, así que, agarraba una moneda de esas, me imagino que debe haber habido accidentes ahí, este, como no estás, misterios al descubierto, saludos a Cristóbal, dice Tibal, dice Tapatía, dice Tapatía que Josefa, Sor Juana, pero no, Sor Juana, Sor Juana, sí, Sor Juana, es que hoy ya no, sí, pero con la mente en blanco, dice Tibal, yo sí recuerdo la perestroica, los tanques de guerra en la calle rumbo al Kremlin, y que mi abuela diciéndome, lo sabía, se los dije, vi como 18 veces, las imágenes de tres tanques, y la super avenida, de como cinco carriles vacías, pues en ese momento no vivías Tibal, o sea, era muy interesante saber, te tocó vivir, algo súper, un momento histórico, en carne propia, no, oye, es cierto, le tocó, o sea, tampoco Tibal estaba allá, estaba en, tú estabas allá, Tibal, en, allá por Rusia, bueno, cerca de Rusia, no, en, en Exurs, vamos a decir que en Exurs, en Exurs, no, pues sí, dice, yo, me enlisté el servicio militar, y dos meses después, se cayeron las torres gemelas, dice Tibal, que loco Tibal, que tremendo, saludos a, Vinny, es Vinny, lo, saludos, como estás, muy buenas, eh, Tapatía, eh, Ana Hughes, dice, yo admiro el cambio, con las comidas, los felicito, el saludo, eh, dice, las, es salud a largo plazo, solo que mejor, poco azúcar, pero no artificial, dice Ana Hughes, dice, ¿qué opinan del peje lagarto? Que van a quitar a los dientes de 20, y ahora serán monedas parecidas, o sea, que el peje lagarto, o sea, ah, te refieres a AMLO, ah, no, no, pero sin insultos, o sea, la neta es que, el problema, yo veo de, de la crítica, que se hace al presidente, no, es que, eh, nos pasamos a la, a la, cuando, cuando empezamos a insultar, no, digo que es válido, y si quieres algo, ¿verdad? Pero, me, creo que perdemos entonces, el, el valor de tu crítica, tengo, yo una profesora, que de hecho es de mis profesoras, este, favoritas, no diré su nombre, pero está en Twitter, ¿no? Está en Twitter, no, 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 si te le mando un saludo, si está, si es que no está bien, ¿no? Pero, este, es súper lista, es súper inteligente, pero todas sus críticas a AMLO, son puros insultos, entonces, pierdes sentido tu crítica, ¿no? Sí, si hay gente que uno admira, y no las ven, las ven en Twitter, y ves como contestan ciertas cosas, y dices, pues, morra, que son esas formas de hablar, o sea, está bien que critiques, pero, o sea, o sea, sí, sí, o sea, exacto, seamos, seamos, creo yo, este, más listos, y tratemos, porque, y claro, también están, están los dos lados, y muchos, muchos de esos lados, pues, este, sus argumentos suelen ser muy, como se dice, este, se quieren defender cosas que son indefendibles, como lo del plan B, que está terrible, ¿no? Y que, este, no sé lo del, lo del 20 pesos, ojo, cuando empiezan a quitar, monedas chicas, o billetes chicos, porque están previendo una inflación, es una posibilidad, ¿verdad? Que están viendo que, pues, ya los billetes de 20, como que, como que, ¿pa qué? ¿verdad? Como monedillas, nomás ahí para, ¿verdad? Es posible que, si es que lo van a quitar, no sé, no he leído sobre eso, entonces, este, me imagino que podría ser algo así, ¿verdad? Porque al final, 20 pesos es un dólar, ¿verdad? Bueno, 17, ¿verdad? Pero, 20 pesos, más o menos, siempre anda alrededor del dólar, entonces, como que se me haría raro quitarlo, ¿verdad? ¿Por qué lo vas a, se me haría curioso, ¿verdad? Ajá, dice Tiba que ella vivía en Canganesmi, Finlandia, lo estoy viendo, está impresionante, tiene más agua que tierra, o sea, de verdad que está, sí, impresionante, y está muy cerquita, de lo que es San Petersburgo, o sea, que literalmente, los tenía al ladito, estás al ladito, qué loco, estaba al ladito, qué loco, y no extrañas Tiba, no extrañas, es bueno hacer una entrevista a Tiba, si te animas, si te animas, yo a todo el mundo le digo que quiero entrevistar, pero, este, bueno, no es cierto, no a todo el mundo, sino los que tienen historias interesantes, historias curiosas, estaría bueno, si te animas, pues, este, ahí te entrevisto, ya te había dicho, no sé, este, pero, Oscar Aranega, buenos días, desde Tarragona, Cataluña, España, España, sois los mejores informando, muchas gracias, saludos, Oscar, Saludos a Cataluña, dice, ya todos los trámites gubernamentales, son difíciles y tardados, dice, super tranquilo, Cangasniemi, bueno, pues, este, así le dice, sí, no, sí, sí, sé cómo le dice, no, y le dicen de maneras más, más duras, no, también hay otras, otras formas, sí, 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 es de, dice Cristina, bendiciones, muchas gracias Cristina, saludotes, dice, sí, sí, para conocer a Tival, dice, sí, bueno, si se anima, pues, aquí estará el espacio, bueno, no aquí, sino en el canal de las entrevistas, es la primera vez, va, va Tival, este, para ponerlo en, pronto, por cierto, va a estar la entrevista con Jirés, la estamos haciendo como por temas, ¿no? Hacemos la entrevista, la grabamos por Zoom, y luego ya yo voy subiendo como partes editadas de la entrevista, eso lo estamos poniendo en, soy, yo soy Pepe, ¿no? Por ahí lo que era La Ruta Verde, le cambié de nombre porque pues seguían llegando preguntas de que bueno y, ¿qué onda? ¿Qué pasó con La Ruta? No, no, temas de ecología, y se siempre están preguntando, incluso, este, ya el colmo fue cuando le, le, pasé a ChatGPT, ¿no? Y le dije, mira, tengo este canal que estoy retomando, se llama así, ¿no? La Ruta Verde, y tengo estos temas que quisiera poner, ¿no? Y le pongo los temas que quiero poner, sugiéreme más temas, y nada más por el nombre, me sugería nada más, aunque yo le dije qué temas quería, nada más me estuvo sugiriendo temas de ecología, y dije, ¿ya cuándo hasta la, me diga ChatGPT? Pues sí, porque, porque el nombre lo dice todo. El nombre lo dice todo, exactamente, sí, sí, dice, y era, pues, esa es la idea, el origen, perdón, dice Pepe, yo leí que van a quitar todos los, ah, cañón, no, sí, no, 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 este, en el mundo sí los van a quitar todos, o sea, algún día, no, o sea, yo sí creo que los van a quitar, no es necesario, o sea, sinceramente ya, creo yo que, no, no es muy necesario, igual pues pueden diferir, pero, siento que todo es digital, ¿verdad? Que con el reloj, que con el celular, que con, este, el pensamiento, no sé, ya va a ser muy fácil poder hacer, y es muy fácil hacer, hay muchas cosas que, mucha gente ni sabe que se pueden hacer en los, en los, este, y mismos cajeros, sin siquiera traer tu tarjeta, tú puedes, este, desde tu aplicación con el celular, pones un, este, o sea, le dice a la aplicación que vas a sacar dinero, que no traes la tarjeta, y te pone un, ¿cómo se llama? un QR, un, este, código QR, lo pones en el, en una pantalla, como camarita que tiene ahí el cajero, y sacas dinero, o sea, que ya ni siquiera la tarjeta, es necesaria, si, no, este, dice, dice, ha sido crítica al gobierno, dice en turno, pero con este gobierno, sacó lo peor de mi crítica, no, pues está bien, si no lo soportas, pues críticalo con ganas, o sea, muy, todos tenemos derecho a ser críticos, y si es muy críticos, y si nos pasamos, incluso hasta con insultos, el derecho, sí lo tenemos, yo, desde mi punto de vista, trato, de contener mi, mi enojo, de repente, para no insultar, y no pasarme a, a, a que se, que se pierda el mensaje, por el enojo, verdad, pero, yo creo que siempre debemos de ser críticos, mejor pasarnos de críticos, o de criticones, a, a dejar pasar cosas que no estamos de acuerdo, no, yo creo que si es importante siempre eso, este, sería muy largo, contar nuestros recuerdos, gracias por regresarme a mi pasado de niñez, buenísimo, María Elena, saludotes, ya aquí las sillas, ya se, no empieza uno a recordar, y se te van a ir, pero bueno, vámonos, vámonos, este, muchísimas gracias por acompañarnos, no, 85, la final, 85, 86, tienes razón, claro, claro, sí, sí, es cierto, bueno, como 4 o 5, ok, ok, yo me acuerdo también, me acuerdo de la, de este mundial, este, 4, no, no me acuerdo de haber visto los juegos, la verdad, tampoco, pero, pero sí me acuerdo que estaban todo el mundo emocionado con eso, dice Oscar, yo, dice, os sigo hace 3 años, Bepe, dice la ruta, eh, verde, también, bueno, ahora, ahora cambiamos de nombre, Oscar, se llama, yo soy Pepe, y pues quiero que sea algo muy personal, donde voy a estar subiendo entrevistas, pláticas, tival, si me puedes mandar un correo, y nos ponemos de acuerdo para qué día puedes, no, y esta misma semana, si se puede, sería ideal, Elena, ¿cómo estás? Ángel, tú hay, buenísimo, Marta, bueno, a toda la comunidad, muchísimas gracias, que estén muy bien, nos vemos hasta mañana, y no tenemos salida, no, así necesitan la numerista, gracias por acompañarnos, recuerda seguirnos en Telegram, puedes apoyar este canal informativo, a través de un super chat, o haciéndote miembro del canal, y, 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 y,